El conductor le hizo un peculiar regalo a Milet Figueroa, quien lo mostró en las redes sociales. Pese a intentar ocultar su relación con Milet Figueroa desde un principio, poco a poco Marcelo Tinelli fue deschavando sus propios sentimientos. Tan es así, que actualmente no teme en mostrar su costado más romántico. Es que, en esta ocasión, el conductor se lució haciéndole un tierno regalo. Desde que comenzó la relación con Milet Figueroa, Marcelo Tinelli no teme mostrarse romántico y enamorado. Es que en las redes sociales se suelen compartir los lindos gestos que suele tener con su pareja, por lo que despierta varios elogios ante la buena atención que le brinda. En esta ocasión, el conductor volvió a demostrar que no le gusta pasar a visitar a la modelo peruana con las manos vacías. ¿Es por eso que decidió prepararle un regalo? Eso sí, se encargó de averiguar todo a la perfección para no errar en el obsequio. Se debe a que Marcelo Tinelli apareció con un ramo de jazmines para despertar una enorme sonrisa en el rostro de Milet Figueroa, quien, no perdió la oportunidad de mostrar en sus redes sociales que su pareja había tenido un bonito gesto al regalarle sus flores fabotiras. Es por eso que publicó la imagen en la cual se puede ver el regalo en detalle. Al etiquetar al conductor en la historia le permitió a él republicarla. Es por eso que optó por sumarle una canción a modo de dedicatoria para que las flores no sean lo único. En esta ocasión su elección fue Old The Mandating It de Whitney Houston. En el fragmento que eligió publicar se puede oír en inglés que le dedicó la parte que dice, «Solía llorar por las noches antes de dormir, pensé que el amor tenía que doler, pero no es así. Él me llena, me da amor, es todo lo que tengo en este mundo, es el hombre que necesito». De esta manera, Marcelo Tinelli volvió a mostrarse romántico y enamorado de Milet Figueroa, quien, hace sólo unos días eligió confesar que se encuentra enamorada de él. Por lo pronto, la pareja avanza a paso firme en estas primeras semanas de romance. Gracias. 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 Gracias.